Es un derroche de imaginación y creatividad, reciclando la musa y la inspiración. Y es que el vestíbulo del Centro de Recursos para el Aprendizaje José P. Fernández Miranda de la Universidad de Puerto Rico en Carolina se transformó en una enorme galería donde jóvenes de la Escuela Petra Román Vigo demuestran sus habilidades artísticas en una exposición. Las obras fueron creadas de piezas recicladas de computadoras, discos duros y otros elementos reusables. También combinaron diversos materiales comunes como el papel, la tela y el vidrio, entre otros. Jeremy Rosa como estudiante nos expresa su apreciación del arte realizado por sus compañeros mientras Anishly Otero explica su obra. Me explican que fue muy gratificante, muchos dijeron que les encantó, que lo disfrutaron al máximo y que repetirían esta experiencia nuevamente. En el taller estuvimos realizando este dibujo que lo hicimos a mano, en arte. ¿Y cómo lo hiciste? Creando pintura, mezclando los colores. Muchos me dijeron que fue lo mejor que habían hecho en sus vidas, que pienso yo que fue algo sumamente importante y creo que es algo importante para el resto de sus vidas. Los talleres estuvieron a cargo del artista Rafael Miranda, quien a su vez es empleado de la UPR en Carolina, ha adquirido la Oficina de Sistemas de Información, el artista recientemente presentó exitosamente la exposición Assemblage en el corredor de las Artes ubicado en el segundo piso del edificio de administración del recinto carolinense de la UPR. Ahora el vestíbulo principal del Centro de Recursos para el Aprendizaje se convirtió en una galería donde los jóvenes presentan con mucho orgullo sus creaciones. Así lo expresa otro estudiante participante, José Elian. Yo hice una obra que es como un tipo de juego, que es buscar la puerta. Entonces yo cogí y me inspiré en una arte que estaba aquí puesta la otra semana, que había encuadrado y también que la maestra había puesto en la pizarra, una obra de arte cuadrada, triángula y circulares que nos habían dicho nosotros para nosotros inspirarnos a eso. Para los profesores de la UPR Carolina, más allá de fomentar las artes, donde se desarrolla la disciplina, imaginación y creatividad, es a su vez un medio donde se canalizan sentimientos y lo vimos reflejado en la creatividad expresada en la estudiante Micaela. La tristeza, el asco y el miedo. ¿Por qué? Tal vez depende de una situación en la que tú estés metido, que en cierto momento sientas todas esas cosas a la misma vez o es que simplemente te sientas de una manera que sientes todo eso o más. Las dimensiones del arte son amplias, así lo explica la profesora de diseño, Irmari Santiago. Y mi rol fundamental en esta exhibición, luego de la invitación de la profesora Mayra Encarnación, fue ser guía y dirigir a este grupo de jóvenes de los grados quinto y sexto a poder expresarse a través del arte, hablar de su identidad, de cómo ellos se ven a través de una pieza de arte. La exposición está abierta libre de costo al público en general hasta el 25 de abril. Francisco Reyes en la Cámara, les reporta David Reyes, Noticias.